Hoy es el viernes 22 de marzo del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre la Reserva Federal. ¿Qué es la Reserva Federal? Sin embargo, en su última reunión aseguró que ya no va a haber subidas de tasas, sino más bien que podríamos nuevamente enfrentar reducciones en las tasas de interés. La pregunta es ¿Qué significa todo esto en términos mucho más amigables? Usted debe saber que existe algo conocido como ciclo económico. Este ciclo económico en el que nos encontramos comenzó después de la crisis financiera del 2008, es decir, hace casi 11 años. Normalmente cuando un ciclo financiero comienza, la Fed sube sus tasas de interés. Sin embargo, hay que decir que la Fed subió sus tasas hasta finales de 2015. Subir las tasas nos indica que la economía enfrenta crecimiento económico. Bajar las tasas significa que se desea reactivar la economía. El sitio web MarketWatch.com titula La capitulación total de la Fed es un mal presagio para el mercado de valores. En teoría, la Reserva Federal tenía como objetivo seguir subiendo las tasas hasta el 2020. Pero entre octubre y diciembre del año pasado, los mercados de valores se desplomaron. Esto ha obligado a la Fed a suspender sus alzas de tasas de interés. Vamos que en términos simples, la economía no aguanta más subidas de tasas de interés. Y eso significa que la economía no está creciendo al nivel que esperaría el gobierno del presidente Trump. Además, por si todo esto no fuera suficiente, cada vez se tienen más datos que confirman que la economía mundial está a punto de enfrentar una recesión. El sitio web TheGlobeAndMail.com titula Las exportaciones de China se desploman en febrero y aumentan los temores de una recesión comercial. Tanto las exportaciones como las importaciones de China han venido disminuyendo en los últimos meses. Es decir, estamos viendo un menor crecimiento económico del país que se considera a sí mismo como la fábrica del mundo. Esto se interpreta como un reflejo de que la economía mundial no está tan bien como debiera de estar. Recordemos que el presidente Trump, desde que llegó al poder, ha hecho hincapié en boicotear a la economía china. Pero el detalle es que la economía de China está realmente sincronizada con la de los Estados Unidos. Y todo parece indicar que la recesión ya ha llegado a las puertas de Wall Street. El sitio web de la CNBC.com titula El mercado de bonos está mostrando su mayor signo de recesión desde la anterior crisis financiera. El día de hoy, 22 de marzo, se ha producido algo que se conoce como inversión de la curva de los tipos en Estados Unidos. Para que usted lo entienda, más o menos la idea es simple. Los préstamos a 10 años pagan tasas de interés menores que los préstamos a 3 meses. Algo un poco ilógico. En teoría, si usted invierte a corto plazo, la tasa tiene que ser mucho menor que si se invierte a largo plazo. Esto nos indica que los inversores temen al corto plazo. Y prefieren buscar instrumentos a largo plazo, aunque paguen mucho menos. En pocas palabras, los inversionistas dan por hecho de que dentro de los próximos meses aparecerá una recesión. La última ocasión en que esto ocurrió fue previo a la crisis financiera del 2008. Y esto ha sido una constante durante todas las crisis del siglo pasado. Es como si Wall Street ya diera por hecho de que vamos a enfrentar una recesión. El sitio web del periódico El Español El Confidencial titula Wall Street ya apuesta por la recesión. La profecía del bono se activa 12 años después. Oficialmente las alarmas de una recesión inevitable suenan con fuerza en Wall Street. El principal índice Dow Jones caía casi 500 puntos en su peor día del 2019. Los inversionistas saben que una recesión económica siempre se reduce como una corrección bursátil. A Wall Street no le ha quedado de otra más que prepararse para una recesión en momentos donde varios reportes señalan que algo no anda bien en el terreno económico. El sitio web Business Insider titula Mientras los inversores se preocupan por una recesión en el horizonte un récord de 7 millones de estadounidenses han dejado de pagar sus préstamos para automóviles. Cada vez más personas en Estados Unidos son incapaces de hacer frente a sus compromisos financieros. Esto ocurre porque el crecimiento económico no ha permeado en todos los sectores. Además que los salarios de los trabajadores no han crecido como deberían. Esto nos ha llevado a un escenario donde cada vez más personas no saben cómo hacer frente a sus deudas. Por lo tanto la idea de una recesión era inevitable desde hace ya un tiempo. Pero curiosamente el fantasma de la recesión ha llegado a Wall Street hasta el día de hoy. El sitio web Bolsamanía.com titula Wall Street cierra con fuertes pérdidas tras invertirse la curva de tipos en Estados Unidos. Más allá de esta noticia tengo que admitir que me ha sorprendido que los inversionistas hayan elegido precisamente esta fecha 22 de marzo para anunciarle al mundo que estamos a punto de enfrentar una recesión. Recordemos que existe una sociedad secreta denominada School and Bond que tiene su sede en la Universidad de Yale y a esa sociedad han pertenecido numerosos expresidentes de los Estados Unidos. Pues resulta que el número 322 aparece como símbolo de esta sociedad secreta. Un 22 de marzo de 2018 el presidente Trump anunciaba su guerra comercial contra la China continental. Un 22 de marzo de 2017 ocurría un atentado en la ciudad de Londres y el 22 de marzo de 2016 ocurría otro en la capital de Bélgica. Básicamente desde hace ya un tiempo, cada vez que es 22 de marzo, ocurre algo que repercute en la agenda internacional. La sociedad del School and Bond tiene como objetivo principal instaurar el llamado nuevo orden mundial en el planeta Tierra. En conclusión, oficialmente la recesión ha tocado las puertas de Wall Street y tarde o temprano todo esto se trasladará a la vida económica real. Una recesión simplemente implica que la economía de Estados Unidos y de la mayor parte del mundo no van a crecer. Y por supuesto, esto no es nada bueno, pero tampoco es una tragedia. La tragedia ocurre cuando la economía decrece. Y eso solo puede ocurrir si hablamos de algún tipo de crisis financiera. El lado no tan bueno de esta historia es que la Fed y los bancos centrales no saben qué hacer frente a una nueva crisis financiera. Normalmente los periodos de crecimiento económico sirven para que los gobiernos tengan reservas para enfrentar las crisis. Hoy en día ningún gobierno puede rescatarse a sí mismo. Y el detalle es que estamos en una época donde todo mundo está endeudado y todo mundo necesita un rescate gubernamental. Por lo tanto, lo grave no es que haya recesión. Incluso tampoco sería grave que hubiera una crisis financiera. Lo grave es que realmente nadie sabe qué se tiene que hacer para que regrese la normalidad económica previa a la crisis del 2008. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos por qué cree que las élites hayan escogido precisamente el día de hoy 22 de marzo para anunciar el inicio oficial de una recesión durante 2019. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias. Gracias.